A través de redes sociales se está diciendo que a la actriz mexicana y presentadora de televisión Jackie Bracamontes le pusieron el cuerno y ella estaba totalmente enterada de esta aventura. Pero a ver, a ver, a ver, esto no es lo más sorprendente de la noticia para nada, no estamos ni cerca. Parece ser que esta relación salió a la luz cuando se dio a conocer que la joven tuvo un bebito varón, fruto de su relación extramarital con el esposo de Jackie Martín Fuentes. Y aquí te platicaremos todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Todo esto empezó cuando una cuenta especializada en noticias de la farándula hizo una revelación que nos dejó sumamente pensativos. Todo el tiempo nos hemos estado preguntando quién es esta joven. En un principio nos preguntamos quién era la famosa de la cual se estaba hablando, ya que únicamente mencionaron que se trataba de una famosa a la que le estaban poniendo el cuerno que solamente tenía hijas con su esposo. Poco a poco las sospechas comenzaron a salir y algunos usuarios empezaron a decir de quién se trataba esta noticia. El tuit original dice lo siguiente, lo que la esposa famosa no pudo darle después de muchos embarazos. Esta mujer lo logró a la primera, le dio el tan esperado varoncito por él. Ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad para comprar su silencio. La esposa lo sabe. Fue la respuesta de una seguidora en específico que hizo que todas las miradas se voltearan a ver a Jackie Bracamontes. Ella es una de las pocas figuras del espectáculo mexicano que no solamente ha mantenido su matrimonio como uno de los más estables, sino que se han convertido en la pareja favorita de muchísimos fanáticos. Los usuarios que creyeron que efectivamente están hablando de Jackie Bracamontes empezaron a decir que era muy triste que esto le estaba sucediendo a Jackie, pues ella anteriormente perdió a un varoncito que venía junto con su primera hija. Cada vez que la presentadora mexicana lo recuerda llora muchísimo. Cuando se dio a conocer la imagen de la joven que trae al bebito en brazos, la primera pregunta fue ¿Quién es esta mujer? Aunque se desconoce la identidad de la madre del supuesto hijo de Martín Fuentes. Sí podemos notar que esta chica es mucho, mucho más joven que Jackie. En particular, otra cosa que llama demasiado la atención de esta foto es que la joven tiene un anillo en su dedo anular. ¿Acaso es un anillo de promesa? ¿Acaso será de compromiso? ¿O ya de plano es de matrimonio? A ver, a ver, a ver. Esto sería imposible, ¿no? Digo, Martín está casado todavía con Jackie. Ellos no han dado a conocer que tienen contratiempos o aprietos en su relación. Y mucho menos han dado a conocer que se están separando. ¿O sí? Esta noticia realmente sería algo muy bajo para la presentadora. En ocasiones anteriores, a través de diferentes entrevistas, ha mencionado que la pasó muy, muy mal cuando se le informó que el niño que iba a tener en su primer embarazo junto con su hija había perdido la vida. Afortunadamente su hija sobrevivió, pero a ese pequeñito nunca, nunca lo han podido olvidar. Entonces, ¿de ser realidad la noticia de que Martín Fuentes le puso el cuerno y tuvo un varoncito con otra mujer? Sí, sería algo muy fuerte y muy delicado para Jackie. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.